Bienvenidos a Bosque Guilarte, vamos para el pico que queda a unos 3900 pies de altura vamos a ir con nosotros, siganlo ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos a 3659 pies de altura y según el satélite dice que estamos a 3670 ¡Gracias! Está diciendo que estamos a unos 68.7 grados Fahrenheit. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz